Wow, 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 wow Sky, rompiendo el bajo, dímelo, Sky Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo habia perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy soledad, eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa' party, baby suelta al Colimari No quiero que me llamen mami Ando suelto de party por Miami Mami, tan chulita que te ve Es seguro y parece de TV Ando con par de clavos y par de punto 10 Yo te digo anda pa' que tú me la de mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se aprenda Hanqueando en Dubai, la bebé está en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Mi cubanita quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se aprenda Hanqueando en Dubai, la bebé está en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista, pa'l party Baby suelta al Colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Mami, ma, eh, hasta abajo Ese burrito lo encajo Y la matricula prendida Ando con ok, no tendo el pago Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista, pa'l party La sustancia, bebé, me está subiendo La solita que te ve Es seguro y parece de TV Chau, chau, chau